Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave, yo soy rumbero mayor Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave, yo soy rumbero mayor Siguiendo mis tradiciones para no olvidar quién soy Con el don que se me ha dado voy a cantar este son Dejar bien claro yo quiero pa' que no haya confusión De la música cubana yo soy un fiel defensor Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave, yo soy rumbero mayor Si no tengo la guaracha, un bolero, un guaguanco Si no tengo el son mantuno, dime qué hago con mi voz Si no hiciste era la rumba, con la clave y el bongo La sabrosura de Cuba perdería su sabor Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave, yo soy rumbero mayor Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón Caminando por las calles de Cuba el pregón, yo traigo el son y la clave, yo soy de Cuba el pregón Si yo soy, yo soy el rumbero mayor Rumbiando, siempre tocando el quinto y el pregón Si yo soy, yo soy de Cuba el pregón Escucha lo que te digo, para que sepas quién soy Esto es pa' que tú lo bailes, que el son del nene está aquí Como yo tengo la clave, te toco un son con chanjuy Vaya, la tamblé, la tamblé Vamos pa' Guasso, pa' Guasso Yo sí, sí, soy yo Quédense mi mitico, yo soy Yo sí, sí, soy yo Traigo boleros, rumba y guagueto Yo sí, sí, soy yo Para olvidar las tradiciones, te traigo yo Yo sí, sí, soy yo Añaja y el sonido del tambú Yo sí, sí, soy yo Oye, la clave ya pongo Vaya A la carga A la carga Yo sí, sí, soy yo 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 Si no tengo la guaracha y el bolero me molesto yo Yo sí, sí, soy yo Porque soy fiel a la tradición Yo sí, sí, soy yo Ay, sonero de Cuba, sonero mayor Yo sí, sí, soy yo Quítate el emeño que te arroyo Yo sí, sí, soy yo Yo sí, sí, soy yo Yo sí, sí, soy yo Yo sí, 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 soy yo Si no tengo la guaracha y un bolero un guaguaco Yo sí, 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 soy yo Dime si no tengo el sonido tú lo que hago contigo Yo sí, 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 soy yo Con mi voz de sonero y voz de romero Yo sí, 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 soy yo Camina Si yo soy, yo soy de Cuba el fregón Yo frego el son y la clave Yo soy rumbero mayor Yo sí, 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 Gracias.